Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una obsesión, pero sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor, solo sé que yo yendo con el alma tu imagen marcada con fuego de amor.